El día viernes primero a las 11 de la mañana se va a hacer la apertura de sesiones en el Club de los Indios, como decías vos, valgo la redundancia, aclaro porque hace años que la apertura de sesiones se hacía en el recinto, el recinto hoy no está en condiciones para poder realizar el evento donde confluye no solamente la apertura de sesiones y la constitución de comisiones de trabajo del Consejo de Liberantes, sino que es el día en el que el intendente Walter Festa da el discurso de apertura y eso hace que tenga una cierta capacidad de movilización, que haya mucha gente que quiera escuchar y estamos ante la expectativa de todos de esto, así que bueno, si es el día primero no hay Club de los Indios. Se va a trabajar, se va a reacondicionar porque el recinto hoy lamentablemente sufrió el deterioro que sufrió Tom Moreno como para diseñar una idea a fuerza, así el vecino lo entiende. Estuve personalmente trabajando sobre algunas cosas en el recinto, así que lo tengo visto desde la limpieza hasta sabemos por dónde pierde agua cada vez que llueve. En ese sentido necesitamos tener un recinto acorde a la situación del Consejo de Liberantes y no podemos estar arriesgando la vida de ninguno de los laburantes, de los trabajadores, de nuestros secretarios, asesores, de la prensa, del vecino que se acerca y de los mismos miles que estamos ahí adentro de ese recinto, que la verdad que es nefasto. Son 13 comisiones, estamos definiendo la cantidad, obviamente que al ser mayoría del Frente para la Victoria va a tener la posibilidad de presidir la mayor cantidad de comisiones y los nombres todavía no están porque estamos en estos días, nos quedan dos días de laburo y estamos trabajando sobre eso. Estoy a disposición de lo que el proyecto necesite y de lo que el vecino Moreno necesite. Digo, cualquiera de los concejales del Frente para la Victoria tiene la capacidad y está posicionado para poder realizar, ejercer la presidencia o la secretaría de cualquier comisión. Yo estoy a disposición de lo que el proyecto me pida. Vamos a trabajar sobre las sesiones itinerantes, que son, a ver, hay una ordenanza que dice que son una por mes, nosotros queremos que sean las dos al mes, queremos que se hagan y vamos a discutir esto con los demás bloques. Primero, tres meses de gobierno, la verdad que uno tiene como militante, hoy como concejal tenemos expectativas sobre qué es lo que nosotros recibimos y lo que el vecino de Moreno tiene a disposición para resolver los problemas cotidianos. Eso es en principio. Y Walter va a hacer un planteo sobre el proyecto que él encabeza y que nosotros acompañamos sobre cuál es la dinámica que va a llevar adelante este año el Poder Ejecutivo local.